A mitad de semana se dio una conferencia de prensa, rueda de prensa, que tomó a todo el país por sorpresa. Y es interesante porque incluso hasta a nivel psicológico lo es. Carlitos Amarante Barrett, en una comparecencia ante representantes de la prensa escrita, habla de la necesidad de renovación del partido de la liberación dominicana. Y en síntesis, hablando de las cuatro derrotas consecutivas de ese partido, y aquí viene el aspecto revelador de su alocución. Cuando él habla de las cuatro derrotas consecutivas, y en ese espacio-tiempo, luego de hablar de esas cuatro derrotas consecutivas, habla de inmediato entonces de Danilo Medina, y dice que le toma la palabra al expresidente de la república en torno a lo que dijo cuando fue ratificado en el 2021 como presidente del partido, y que él dijo en aquel entonces que solo sería por un periodo. Y ahora volvió a repetir que él entregaría la presidencia del partido. Número uno, a estas alturas ya todos sabemos, o queda bastante claro, que Danilo Medina básicamente lo que hizo fue poner en marcha una estrategia. Una estrategia para provocar una aclamación endógena del partido, para erosionar y descalificar a todo aquel que dijese tú no puedes seguir siendo presidente del partido. En contraposición a eso sería, bueno, yo no tengo problemas con irme, pero las masas del partido, las bases me están pidiendo que me quede. Yo no me gobierno. Bueno, yo tengo que sacrificarme por el partido porque las masas me lo están pidiendo. Y eso fue lo que pasó, porque acaso olvidamos ahora que la próxima comparecencia pública de Danilo, tras saberse que él no volvía a ser presidente del partido, lo que se dio fue una aclamación espontánea de los allí presentes, exigiéndole a Danilo que no se vaya y que se quede. Pero en esa misma línea, la otra pata de la estrategia era ver quiénes sacaban cabeza. Ah, compañero, usted no va, pues yo voy. Y Danilo agarrar, miren, con un lapicero ahí, anotando, ah, fulano es un traidor, fulano también y fulano. Y después de eso vino el video aquel en donde habló de las ratas que había que sacar del PLD. Todo eso nos lleva a la conclusión de que era una mentira, una gran farsa de Danilo. Él no se quiere ir del partido, él quiere seguir siendo presidente. Y aquí en duda de eso, de que no es así, lo único que le voy a decir es lo siguiente. Ese Danilo Medina que dice que no va a repetir, es el mismo Danilo Medina que dijo en su momento que él no se iba a lanzar a la reelección. Ya ustedes conocen la historia. Entonces, Carlitos Amarante Varet da un golpe maestro cuando dice que él le toma la palabra a Danilo de que no se va a reelegir como presidente del partido. Aún a sabiendas en su fuero interno de que eso es mentira, de que Danilo lo que hizo fue una estrategia, una pantomima. Y entonces se dijo, bueno, yo te voy a devolver el golpe. Te la voy a poner difícil. Te voy a corralar. Porque ahora yo salgo diciendo que te voy a tomar la palabra. Yo no te voy a pedir, dirá Carlitos Amarante Varet, que te quedes, que te sacrifiques por el partido. No, yo le recordé a la gente que siendo tu presidente de este partido, el PLD ha perdido cuatro veces consecutivas, dos de ellas siendo gobierno. Así que en esas dos no se puede hablar de me derrotó el Estado porque el Estado en ese entonces éramos nosotros. Y aún así perdimos la presidencial con tu candidato Gonzalo y las municipales nos barrieron. Y ahora se repitió, nos barrieron en las municipales y a nivel presidencial sacamos un 10. Entonces yo te tomo la palabra. Yo te acepto la renuncia. Yo no te voy a pedir que te quedes en el partido o que te quedes como presidente de la organización. Eso fue lo que hizo Carlitos Amarante Varet. Y había en esa rueda de prensa una presencia que comprobaba que aquello era un tema contra Danilo Medina. Repito, había allí una presencia que confirmaba que era un asunto contra Danilo. Y no lo digo ahora victimizando a Danilo. No lo digo porque el pobre no, 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 no. ¿Y saben ustedes cuál era esa presencia? La de Domingo Contreras. Domingo Contreras, así como Danilo Medina, no va a hacer absolutamente nada políticamente para beneficiar a Domingo Contreras. Este último tampoco lo hará por Danilo. Domingo, no queriendo yo auparlo, pero hay que decir la realidad. Es uno de los pocos peledeístas que no se sumó a la caravana de genuflexos. La caravana de elementos que entendían que Danilo Medina era lo máximo. Aquella caravana que daba vergüenza ajena, dirigida por aquel tristemente célebre Roberto Rodríguez Marchena. Hombre que no tiene vergüenza propia. Si tuviese vergüenza ajena, la usaría para sentir vergüenza de él mismo. Cuando aquella vez permitió, como es que se llama, que José Ramón Peralta lo pateara durante cuatro años. En el segundo periodo de Danilo, cuando a José Ramón Peralta, un hombre gago, que tiene problemas para hablar, se le ocurrió que él era el auténtico vocero de la presidencia. Y a nivel de medios, instigó para que borraran a Rodríguez Marchena. Y se convirtió él en el vocero del gobierno. Usted veía que cuando había una crisis en Palacio, quien salía a hablar en la Z101, en el sol de la mañana, era José Ramón Peralta. Yo me quedaba, pero caballero, usted es un empresario exitoso, hombre sagaz, trabajador, pero lo suyo no es la comunicación. O sea, usted no tiene talento para comunicar, ni en cuanto a la confección de ideas, es decir, exteriorizando esas ideas, pero menos aún articulándola. O sea, que usted a nivel de comunicación tiene falencias en cuanto a forma y fondo. Entonces, Marchena, si tuviese respeto por sí mismo, en el momento que ve que Danilo permite eso y que lo pillen, renuncia. Eso es lo que hace una persona. Mira, hay un humo y producción. Miren, a ver, como que está cogiendo fuego esto. Verifiquen eso ahí. Continúo. Si tú tienes vergüenza de mira aquí, el director de comunicación soy yo. Y este elemento, si tú no le paras el coche, yo renuncio. Yo renuncio. Me importa un bledo que sea el presidente. Mi dignidad por encima. Pero bueno, ese elemento es quien dirige el corito de enajenados mentales. Al que no se sumó en su momento. Domingo Contreras. No se sumó y pagó un precio por eso. Pagó el precio por eso, por no sumarse a ese coro. Entonces, Domingo Contreras estaba en esa rueda de prensa de Carlitos Amarante Barret. Todo aquel que es peledeísta y todo aquel que sabe de política en República Dominicana. Cuando ve una rueda de prensa en la cual se le dice al presidente del partido. Te aceptamos la renuncia. Y usted ve que allí está también junto a Carlitos Amarante Barret Domingo Contreras. Ya usted sabe que eso es totalmente en contra de los intereses de Danilo Medina. Entonces ahora, al momento de la filmación de este capítulo. En un paso más de esa guerra interna que yo vaticiné. Hace alrededor de dos años. Y se lo dije a amigos de ese partido. Si no, entiéndanse con Danilo. O háganle comprender a Danilo que se necesita una renovación genuina en ese partido. Pero una renovación genuina no es los jóvenes que lo entiendan. No, hay que apostar allí a la generación espontánea del liderazgo. Generación espontánea en el sentido de que el próximo líder sea un fenómeno orgánico. Pero Danilo Medina no quiere eso. Entonces ahora hay unos diputados diciendo que ese grupito de insurrectos los están esperando en otro partido. Haciendo alusión evidentemente a la fuerza del pueblo. Porque nadie se imagina a un Carlito Samarante Barret en el PRM. Nadie imagina a un Domingo Contreras también en el PRM. Y lo que está diciendo es que se van para la fuerza del pueblo. Es lo que están insinuando esos diputados. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo puede Danilo Medina justificar cuatro derrotas consecutivas siendo el presidente del PLD? El estratega. Danilo Medina. O sea, ¿cómo puede justificarlas? Si en cualquier partido que se respete, inmediatamente se da una derrota colosal, lo primero que hace el presidente de esa organización es renunciar. Claro, eso no suele pasar en República Dominicana. Pero en otros países esa es la norma. Danilo Medina, por más que diga, y para que se sepa que esto no es personal, reconozco que su primer gobierno fue positivo. Y digo que su segundo gobierno, los primeros dos años también fueron positivos. Pero en los últimos dos, todo se le fue de la mano a Danilo Medina. Entonces, ese mismo Danilo Medina, que fue un buen presidente en ejercicio, ha perdido como presidente del PLD cuatro elecciones consecutivas. Todavía no ha ganado la primera. Danilo Medina, el estratega. Y ese tema, ese tema que están viendo ahí, de Carlitos Amarante Varet y Domingo Contreras, es un paso más. ¿Qué dije yo la semana pasada? Dije, viene algo fuerte en el PLD para esta semana. Y ahora digo lo siguiente. Todavía faltan dos cabezas. Faltan dos cabezas que van a montar su show. Yo no sé si la semana que viene, pero eso está en camino. Eso está en agenda también. No crean ustedes que es solamente ese grupo de Carlitos Amarante Varet y Domingo Contreras los que están sacando cabezas contra Danilo Medina. Y sostengo mi pronóstico. Si el PLD no hace una remoción rápida ahora, ya no será un 10. Estará bordeando un 5%. Porque Danilo Medina se va a llevar ese partido a la tumba. Qué bueno que no soy peledeísta, que no me duele eso. Pero cuando eso ocurra, yo solamente imagino las lágrimas de Roberto Rodríguez Marchena, el atláter mayor de Danilo. No podemos hablar de Vichara porque Vichara se respeta. Tiene conciencia propia. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan esos contenidos, denle like. Y no me resta más que decir en pie para el próximo, aunque sospecho que en edición a este comentario le harán su cariñito también, ¿no? Para una entrevista que si me lo incena, alguna recomendación al final de Resortes Medias, pero nada. Cuídense. Miren, se está poniendo interesante la novela del PLD. Da para escribir un libro. O dará para eso. ¡Guau! Danilo Medina. Una forma de describirlo. Simple. En una sola oración. La terquedad hecha carne. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.